Estás viendo Política TV ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule Bienvenida, Almita, a este capítulo de Alma de Connie En este video comprenderás quiénes pueden canalizar y la clave de cómo lograrlo Voy a partir con una pregunta muy directa ¿Crees tú que puedes canalizar mensajes y los señales directos de tus guías espirituales? ¿Quieres saber quiénes pueden hacerlo? Te voy a responder algo Todos, todos, todos los seres canalizan Y todos, todos, todos somos canalizables La diferencia está en que unos pueden hacerlo de forma consciente Y otros seres probablemente nunca, ni siquiera se han enterado De que han canalizado alguna vez en la vida Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Pasa que si es que tú aún no logras canalizar de forma consciente Con mensajes entendibles en un encuentro directo Mientras sigas igual, siendo la misma persona Haciendo lo mismo que haces Pensando y sintiendo lo mismo como lo estás haciendo hasta ahora Tampoco lo vas a lograr Primero debes convertirte en otro ser completo y renovado Y diferente Para poder lograr algo que sea un resultado diferente Mira, te voy a explicar algo Desde el inicio de los inicios Nosotros nacemos percibiendo y sintiendo todo Desde nuestras capacidades de nuestro campo perceptivo Dentro de lo que es el vientre materno Pero pasa que cuando nosotros nacemos y comenzamos a crecer Y nos comenzamos a desarrollar y a reconocer En este mundo físico y material Tenemos que aprender de las leyes físicas y materiales por supervivencia Y también lo hacemos por imitación a los demás seres Con quienes nos relacionamos de forma física Así es como le vamos quitando prioridad A lo que es aprender a desarrollarnos Según nuestras capacidades perceptivas Que también son por supervivencia Pero desde el plano energético Que no es menor Ya que estamos compuestos por energía En un 99% Hoy te quiero contar Cómo las capacidades perceptivas que utilizamos Al canalizar a las guías espirituales Son innatas y naturales del ser humano La forma en la que hoy como adulto puedes aprender Es haciéndote consciente de la relación con otros seres Y de las energías que hay dentro de tu propia multidimensionalidad Como ser humano Suena super complicado Pero en realidad no lo es Hay una super mega gran clave para facilitar este proceso Mira, nosotros nos identificamos siempre con la mente Creemos que nosotros somos nuestra mente Pero en realidad tú no eres tu mente Esta mente es solamente una herramienta que tenemos Para facilitar muchos procesos Y para poder desarrollarnos de cierta forma No acostumbramos a decirle a nuestra mente Cómo tiene que pensar Y tampoco acostumbramos a utilizarla a nuestro favor Sino que la mayoría de las personas Están sintiéndose atrapadas adentro de su propia mente O se identifican completamente con esta Durante la mayor parte del tiempo Durante sus vidas completamente Y con todo lo que ella va pensando Sintiendo que son absolutamente automatizados Y absolutamente incuestionables Entonces la mente es una herramienta Que puede ser potenciada y equilibrada Y hay técnicas para esto Y hay herramientas para poder lograrlo Ahora, así y solamente así Potenciada y equilibrada Es como tú puedes lograr un proceso De canalización consciente Y de multidimensionalidad Para poder comunicarte con tu vida De forma recíproca Recuerda que esto siempre, siempre Va a depender de ti Bueno, en resumen Canalizar es una facilidad innata de nosotros De todos los seres humanos Muchas veces canalizamos sin siquiera saberlo Recuperar la habilidad de canalizar de forma consciente Requiere de trabajo Y un trabajo especial Hay que tener determinación La principal clave es trabajar tu mente Como una herramienta Pero para tu favor Hay que potenciarla Y equilibrarla Es la base para la canalización Acerquémonos para que puedas aprender Conoce más en nuestro Instagram ArrobaArmaDeConi Y si quieres revivir este capítulo Lo puedes hacer en todas las plataformas De politicaTV.com Un abrazo de alma a alma No acostumbramos a decirles Como tiene que pensar Y no acostumbramos Un poco Este espacio es presentado por Estudios Legales Especialistas en Derecho Laboral Y Derecho Regulatorio De los Recursos Naturales Visítanos en www.estudiolegales.cl O escríbenos a contacto ArrobaStudioLegales.cl Inmobiliario Los Bellotos Construye tu biorefugio Contáctanos al más 569-5646-9076 Talcabox Alimentación saludable Visítanos en la calle 3 Oriente Entre 1 Norte y 1 Sur En la ciudad de Talca